Tengo tanto para darte El amor que es para ti Renace en mí a cada instante En mi loco frenesí Y es que tú llenas mi vida de alegría Porque tú eres el alma del amor Yo tengo mil cosas Para darte de esas mil cosas Corazón, lo más valioso Vida mía es mi amor Tengo tanto para darte El amor que es para ti Renace en mí a cada instante En mi loco frenesí Y es que tú llenas mi vida de alegría Porque tú eres el alma del amor Corazón, yo tengo mil cosas Para darte de esas mil cosas Corazón, lo más valioso Vida mía es mi amor En mi loco fíjense que tú eres el amor Y es que tú llenas mi vida de alegría Y es que tú llenas mi vida de alegría Y es que tú llenas mi vida de alegría Y yo tengo mil cosas Y yo tengo mil cosas